La condesa de Bonito Dulce acá, en la galería del cine 23 y ustedes estudiando el espectáculo. Esta muestra, no sabemos si ha quedado una sensación más limpia después de la presencia de esta artista, pero bueno, estamos acá presentes y ya ustedes han podido ver que hace nuestra emisión todo, lo que estamos transmitiendo para que lo vean, para que vean en vivo el verdadero rostro de Mariah Schultz. Esto ha sido todo por hoy, terminamos nuestra transmisión y ustedes han, hemos trabajado para ustedes Pablo Acosta y Tyson Roque para esta emisión especial de hoy, desde acá, desde La Habana.